Soy María de Jesús, soy de aquí del Grullo Jalisco, les voy a dar un testimonio, me detectaron cáncer de 4 grados el día 11 de julio del 2020 y pues me operaron de emergencia el 1 de agosto y pues ya me mandaron a Guadalajara a que me hicieran los quimios y las radiaciones y me hicieron quimioterapia también y pues ahí soporté todo, ¿verdad? 6 meses, pues me estuvieron en tratamiento y pues estuve en tratamiento y ya me dijeron que pues me revisaron y me dijeron que pues traía todavía cáncer, ¿verdad? y como mi hija me había dicho que Cristina vendía este producto y pues le dije, pues me voy a animar a tomarlo, obre Dios, ¿verdad? Y pues sí, lo tomé, gracias a Dios, me fue muy bien, ¿verdad? primeramente Dios con ese producto y pues ya vieron que pues que ya no traía nada, me hicieron el estudio y que ya no traía, gracias a Dios y pues lo estuve tomando como, lo tomé como dos meses me parece y pues mira, gracias a Dios, gracias a Dios y a ese medicamento y a Cristina, le agradezco muchísimo a ella y a Dios nuestro Señor, ¿verdad? y pues muchas gracias y adiós